muy buenas noches mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores hoy estamos hoy en jueves verdad hoy estamos a 23 estaremos hablando sobre un listado que le traigo por acá de bono de emergencia de 5000 pesos y también estaremos hablando sobre el bono de los mil pesos antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito este canal pues hágalo ahora de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y también de me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque te es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado sin más preámbulo vamos a iniciar con la información primero le quiero pedir una disculpa porque dije que estaríamos haciendo una transmisión en directo hoy por la noche y no pudimos nuestro internet está extraordinariamente terrible pero ya mi proveedor dijo que me iba a resolver eso supuestamente para mañana me van a resolver eso entonces seguimos con la información mucha gente dice por ahí que el bono gas está disponible o sea rumores todavía no está disponible es posible que mañana antes de la 12 del mediodía si esté disponible es posible no estoy confirmando es posible que para mañana si ya esté disponible el bono gas pero todavía no no está entonces por otro lado por acá le tenemos un bono es un bono de mil pesos y lo acercamos para aquellos que no creen lo que está sucediendo hay una situación que está se está dando y es que si algunas personas pocas muy pocas personas muy pocas personas lo han recibido pero si me he estado comunicando con algunos comercios que me han confirmado y ya lo hemos venido tratando de hace como dos días con respecto a este bono de mil pesos verdad que a mucha gente se lo estaban poniendo pero déjeme decirle no quiero que esto sea motivo de alarma no quiero que comiencen a decir por ahí que está disponible no señor no vamos a quedar tranquilito para ver qué es lo que está pasando no sé por qué tan poca persona lo han recibido pero si entendemos que para todos señores antes del 30 de este mes tiene que estar disponible el bono de mil pesos para todos así que no se desesperen comprende no se desesperen y no comiencen a decir que está disponible porque no está disponible comprende no sé cómo cómo explicar esta situación que a muy poca persona lo han podido recibir no sé si es por equivocación o no sabemos si es que hay un arroz con yuca que están cocinando por ahí y por eso está pasando esto comprende ojalá y no sea lo que yo estoy pensando y ojalá que sea antes del 30 que lo pongan lo que sí y nosotros seguimos con la fe de que si lo van a poner antes del 30 valga la redundancia les recuerdo que tienen que suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones entonces continuamos ahora con un listado que yo le traigo del bono de emergencia y le voy a decir de qué lugares es ese listado es evitado se lo estaré dejando habrá un enlace que le va a dirigir a facebook porque es en facebook que se encuentra evitado usted lo puede descargar o le tira capture evitado pero incluso lo puede buscar en línea si usted se encuentra si usted es de la zona que nosotros le vamos a decir en breve pero lo importante es que es evitado estará en la descripción de este vídeo miren como decía anteriormente que incluso estaban diciendo pero santo porque ya hay un listado y ya están entregando cheque de nuevo sí señores en un listado de bono de emergencia de cheque el que le estamos presentando por acá de cheque comprende recuerden una cosa en el mes pasado antes de que pusieran el bono de emergencia en la tarjeta lo dieron en cheque primero así que no nos vamos a desesperar es posible es posible que antes del 24 o el mismo 24 ya esté disponible para la tarjeta también el bono de emergencia en cheque así que no se desesperen porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta que en los últimos días han estado han estado ya poniendo todos los subsidios menos el bono escolar no hagan cocote con eso no hagan cocote con esa señora porque el bono escolar no creo que lo den este año ya tienen dos meses que no lo ponen entonces por acá le vamos a presentar atención señor ese es el listado que yo le quiero presentar mírenlo acá ese es el listado usted va le da click miren oigan de dónde es el listado es solicitado son ok un momentico es solicitado son del servo en la de la provincia del servo y también en lo que están marcado en color verde son de miche el servo y miche señores mire son muchas son como 15 hojas que por acá como 15 hojas que hay por acá de miche mi gente de miche y el servo son toda esa gente mírenlo por ahí mírenlo por ahí bueno son muchos lo estoy haciendo rápido usted tiene que entrar lo estoy haciendo rápido porque como ustedes ya sabrán no me gusta es solicitado fueron publicados y fueron publicados con con todo y su dato en público señores miren yo no acostumbro a eso miren en público no se acostumbra a eso miren yo no sé si ustedes se ha dado cuenta que todos los documentos todos los documentos que que yo publico los dictados que yo publico lo publico en pdf y cuando presento algunos nombres no presento número de cédula comprende porque quiero que sepan que en público no se pueden mostrar datos personales de nadie eso no lo publique yo me lo hicieron llegar alguien lo consiguió allá y me mandaron el enlace pero quiero que sepan que esa persona que lo publico en facebook eso no se debe hacer así cuando usted vaya a publicar un documento usted tiene que publicarlo sin esos datos puede ser los nombre y apellido ni eso es bueno pero si usted lo puede publicar me entiende lo puede subir a google drive como pdf o como cualquier imagen o cualquier tipo de documento y publicar el enlace y decir aquí está el estado de fulano o de tal parte de parte del parte pero no pueden presentar los datos personales en públicos así porque eso está extraordinariamente mal así que ya ustedes saben yo espero que esa persona no lo vuelva a hacer de esa manera pues sin más preámbulos señores mañana vamos a tener la mañana una transmisión bien cargada de informaciones como siempre la hace así que ya ustedes saben solamente quería tratar este tema hoy y seguimos por acá esperando información hay muchas cosas que yo sé que ustedes querían hablar conmigo amigos pero no se puede te lo dejamos para mañana